Sí, eso yo creo que es una preocupación que tenemos todos. Ya hemos visitado varios ministros respecto a la preocupación que todos tenemos. En Bonao, pues, tengo entendido que está bastante avanzado ya por parte de lo que era el INDI, que ahora tiene, bueno, lo que era la OISOE, porque ese estadio estaba asignado a la OISOE, y hoy pasó a lo que es el INDI ahora. Entonces, ya con eso se está trabajando, estamos bastante avanzados con ese estadio. Hace poco tuve una reunión con uno de nuestros funcionarios también, quien están haciendo ahora mismo, se le está haciendo una evaluación a prácticamente todos nuestros estadios. Los del sur, que están en condiciones, pues, muy difíciles, y varios de los estadios del norte. Esto es algo que nuestro señor presidente está claro, que ha dado instrucciones para que los diferentes ministros podamos darle una respuesta a esto lo más pronto posible. Pero ya se está trabajando con varios estadios. Estamos terminando el estadio de Azoa. Se comenzó a trabajar ahí en Ojoa, y queremos ponerle mucho énfasis a nuestros estadios en el Silva. Por eso Bonao debe, creo que va a ser un poco difícil para esta temporada, pero ya para la temporada que viene, pues, Bonao debe de estar terminado, al igual que los estadios que no. Bonao debe de estar terminado, por eso Bonao debe de estar terminado.